Y Aurelio Serrano, ¿cómo puedo bajar la ferretina, Luis? Sí, ferretina. La ferretina lo tengo arriba de 500. Ferretina es una proteína donde se almacena el hierro. Así de fácil lo vamos a bajar, ¿no? Así, así, hablando en español, para todos hablamos el mismo idioma. Lo que hay que hacer es también limpiar el hígado. Fíjate qué curioso, también limpiar el hígado ahí. O sea, para limpiar el hígado, ¿qué hay que hacer? En ayunas una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón. Diario, unos seis meses. Se va a limpiar el hígado en menos de dos meses, pero síganlo tomando seis meses, vale la pena. Asimismo, báñense con agua fría. Parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, confíen en mí. El jugo de zanahoria, manzana, jengibre, limpia el hígado de una forma extraordinaria. Y tienen que suspender carnes, todo lo que sea de origen animal. Y principalmente, todo lo que esté frito. Oye, pero son calabacitas. Sí, pero si están fritas, eso ya no es bueno para el hígado. Porque la comida frita daña mucho al hígado. Aguas. Y tienen que suspender los medicamentos. La mayoría de los medicamentos dañan el hígado. Muchos están enfermos del hígado porque comen azúcar refinada o medicamentos. Cuidado con eso. Medicamentos que se podrían evitar fácilmente si llevan una correcta alimentación. Sí, es cierto. Y con eso no estamos diciendo que lo elimine ya todo el medicamento que se esté tomando o que lo tire a la basura. No, no. Hay que hacerlo con inteligencia. Entonces, primero cambie su alimentación. Ya que sus niveles estén bien, ya puede empezar a dejar el medicamento. Tengo aquí una pregunta que vale la pena. Me la voy a brincar muchas, pero es que está muy buena. Bueno, Elizabeth Reynoso. Llevo un mes con su dieta de jugos verdes y ya empecé a ver resultados y ya bajó mi creatinina. Ah, no es difícil de bajar, ¿eh? Bien. ¿Cómo ven eso? Bueno, nadie ha dicho si va a misa todos los domingos o el sábado o día. Nada más oral. Los demás no van a ninguna congregación religiosa. Pues qué tristeza me da, ¿eh? De veras, deberán de ir. No estoy hablando de una religión o de la otra. Eso ya es cosa de ustedes. A mí eso no me importa. Pero es saludable, es saludable que vayan. Ahí está. Ven, 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 ven. Ángel Sálvarez. Ángel Sálvarez. Saludos, doctores. Yo por lo menos tres veces por semana a misa. Y él... Hay que dar gracias por todo. No entendí esa imagen, pero dice que hay que dar gracias por todo. Es cierto. Tiene razón. Gracias, Ángeles. A lo mejor... Bueno. Sí, sí. Gracias, Ángeles, por tu comentario y te felicito. Bien. No estamos hablando de una religión o de otra, ¿eh? Para mí eso es casi irrelevante. De verdad. O sea, yo con eso no me meto. Porque cada quien tiene su fe. Pero es muy saludable que tengan una fe. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Hablo de salud mental. Seguimos. Brenda Mendoza, buenas tardes. Carles Camilla, buenas tardes, doctores. Saludos desde California. Es dulce. Saludos. Vamos con preguntas allá del Facebook. Vamos con el Facebook. Nos... ¿Por qué los nefrólogos le dicen a los pacientes que no consuman cafeína? Que no. Miren, eh... Yo me sigo preguntando muchas cosas que hacen en el hospital. Me sigo preguntando. Alguien que tiene, por ejemplo... Que no tiene mucho sentido. Bueno, no, espérate, que tiene cáncer. Oye, doctor, ¿qué puedo comer? Lo que quiera. Coma lo que quiera. Oye, no, espérate, como que lo que quiera. Si el paciente tiene una enfermedad muy seria, crónica. Tiene alguien lupus. Tiene artritis reumatoide. Le dicen, coma lo que quiera. No, espérate. El que menos sabe de salud y el que menos sabe de alimentación es un doctor. De verdad, se los siguen en serio. Sé lo que estoy platicando. Son los más enfermos. Seguimos. Mina Muñoz. ¿Ustedes saben del síndrome de Alport? Uf, está dificilísima la pregunta. ¿Qué consejos me darían para combatirlo? Mira, hay que fortalecer el hígado. Hay que limpiarlo. Hay que limpiar el estama inmune. Lo más que se pueda. La circulación también. Que me recuerde ella. Ya no me acuerdo bien si el problema es en los ojos, en el oído y neurológico. Que me recuerde ella. Ya no me acuerdo bien. Pero bueno, lo que sí sé es que en este caso hay que limpiar muy bien el hígado y la circulación y el estama inmune. El té de cardo mariano como agua de uso sería muy bueno. Y hablando del té, sería ideal que lo combine con sanguinaria, castaño de indias, ¿no? Hacer mucho ejercicio. Seguimos. Elizabeth Aparicio, hoy soy como su abuelito. Me amo y agradezco. Y el mundo que ruede. Primero yo, después yo. Es amor propio. Pues sí, muy bien. Aurelia Cruz, saludos, doctor. Yo voy todos los días, todos los domingos a misa. Bien, muy bien. Hasta que contestan porque le digo y no dice nada. Carles Camilla, yo voy al servicio de la fe a la que practico, que es cristiano, los sábados. Bien, perfecto. Al menos ya van dos, tres que dicen. Ángeles Álvarez, doctor, para una persona que tiene seis meses tomando cafelágeno, hace ejercicio y no come carne ni lácteos. Pues súper bien. ¿Qué puede comer para endurecer el cuerpo? Buena pregunta. Hace ejercicio. Dice que hace ejercicio. Ah, ya lo dijo. Bueno. Ahí está la clave. El amaranto sería lo mejor que podría comer. Amaranto. Sí, mucho. O diez, quince cucharadas al día sería fenomenal. Coral dice, conozco una familia que tiene huesos de vidrio, pero todos los días consumen refresco negro. Bueno, bueno. O sea, ¿qué hacemos ahí, hombre? Hay ni cómo ayudarlos. Preguntas del YouTube. Fidel Rangel, del fin. Tengo el pie derecho hinchado, ¿qué remedio me recomienda? Lo acabamos de decir para los pies hinchados. Pues también sería bueno que tomes agua de Jamaica muy concentrada, diario. Meter los pies en una cubeta con agua muy fría también sería muchísimo. Lucía Martínez. Me da mucha comezón alrededor de mis ojos, más en el párpado. Eso suena más bien a un problema de alergia. Pues el fenogreco es de lo mejor que hay que hacer, tomado el fenogreco, una cucharada a diario. El té de siempre viva o el de... Bueno, el de siempre viva. Ese le va a dar muchísimo, pero ese si va en el ojo directamente. En el ojo. Suspender lácteos, suspender harinas. Eso causa muchas alergias. Bien. Flo, florelia, sanabria. Doctor, ¿qué puede tomar una persona hipertensa y que tiene proteinuria? Tiene tratamiento, pero sigue igual. Seguramente no es tratamiento de nosotros. Porque si tuviera tratamiento de nosotros, ya estaría mucho mejor. Lo que debe de hacer, pero si se puede atender con nosotros, pues perfecto. Y le aseguro que se va a mejorar. Pero tiene que empezar a quitar de su alimentación la proteína de origen animal. Empezar a consumir mucho té de Jamaica con cáscara de la piña. O sea, consumir mucha piña en jugo o a mordidas. La piña picada. Eso le ayuda mucho para los riñones. La pingüica también. El té de pingüica. Yo tengo que hacer un comentario aquí. La proteinuria, o sea, proteínas en la orina, es el factor pronóstico más importante para predecir si alguien va a tener insuficiencia renal o no. Entonces, si alguien tiene proteinuria, lo más probable es que después tendrá insuficiencia renal. Y lo mejor será que cambia su alimentación y su vida como si ya tuviera insuficiencia renal. Para que se detenga el problema y se revierta. Porque sí se revierte la proteinuria. No puedo decir que en el 100% de los casos, pero en la mayoría, sí. Y ella misma dice, ¿una persona que toma medicamentos para la hipertensión y para la proteinuria, puede tomar esos remedios naturales? Sí, por supuesto que sí. Claro. No puedo decir que en el 100% de los casos, pero en el 100% de los casos, no puedo decir que en el 100% de los casos, no puedo decir que en el 100% de los casos,